En esta fecha se publicaron los procedimientos a través de la policía de la provincia de Córdoba que ha colaborado activamente en este procedimiento con inteligencia criminal también posibilitando la detención de cuatro sujetos, todos mayores de edad y así también el secuestro de cuatro camiones, cereal y una cantidad de teléfonos celulares y otros efectos que se encuentran vinculados a la investigación. Estas personas han sido imputadas desde la Fiscalía de Instrucción a mi cargo por el delito de asesinación ilícita y el delito de robo calificado en despoblado y en banda. Es una calificación legal muy grave y se trata a todas las personas mayores de edad como así también el secuestro de las unidades que serán sometidas a peritaje en los próximos días. En principio tenemos que algunos serían oriundos de aquí de la ciudad de Corral de Bustos y otros de otras jurisdicciones y localidades cercanas pero estarían estrechamente vinculados a personas de otras jurisdicciones así que la investigación va a ser profundizada en los próximos días en ese sentido. Se encuentran detenidos alojados en la Unidad Regional Departamental Marcos Juárez a disposición de la Fiscalía de Instrucción a mi cargo. Se dieron aquí en la ciudad de Corral de Bustos, en la localidad de General Valdicera, Leones y también en Nueva Tín. Todos los resultados gracias a la colaboración activa de la Policía de la Provincia han dado positivo en los resultados que hemos obtenido. Además de los camiones, ¿se ha secuestrado algún otro tipo de vehículo? Se han secuestrado una camioneta también en el Chevrolet S10, tengo entendido, de color blanca y bueno, va a ser objeto también de análisis en los próximos días. Ampliando lo que dice aquí el fiscal, organizamos un operativo acorde a la envergadura de la investigación que se llevó adelante, con personal obviamente de inteligencia criminal, como dijo el fiscal de esta ciudad, hizo un trabajo de campo muy bueno, trabajó personal de unidades especiales de departamental, patrullas, personal de comisaría, por supuesto todos los oficiales encargados de las localidades que mencionó el señor fiscal, los jefes de zona y a cargo de quienes hablan. Hemos participado de estos operativos, más de 50 efectivos, con los resultados que él menciona, gracias a Dios, fue un operativo exitoso y una investigación muy prolija y completa. Así que estamos muy felices y aprovecho para felicitar a todos los que han actuado en esta investigación. Bueno, era algo que tenían mucha preocupación, ¿sí? Desde hace varios meses se vienen dando los hechos de robo rural, algo que quizá quedó desprotegido en la región y bueno, era algo que lo preocupaba, lo habíamos escuchado ya en notas en medios de la región también. Bien, si bien habíamos tenido algunos procedimientos positivos en ese sentido, a los hechos que habían ocurrido nos preocupaba, como bien decís, y por eso es que se organizó una investigación a través del señor fiscal, con la colaboración del ayudante fiscal también, con un grupo de investigadores que hizo un trabajo de campo, como les decía recién, muy bueno, y logramos estos resultados. Nosotros puntualmente iniciamos la investigación conforme a una denuncia puntual, de un día puntual y de un hecho puntual. En virtud de esa investigación empezamos a obtener elementos objetivos importantes que nos llevó a posibilitar a identificar a otras personas que se encontrarían en la situación de la asociación ilícita, y luego un patrón de conducta delictivo que operaba en toda la departamental, no solamente en Marco Juárez, sino también en Unión. Obviamente que es una cuestión de que la investigación se va a profundizar para ver qué relaciones tienen con esos hechos. Pero a todas luces, por los primeros datos preliminares, podemos aseverar que estaríamos en el sentido de identificar a la banda que estaría actuando en todos estos departamentos. Eso está siendo objeto justamente de un relevamiento, porque han cooperado también, no solamente la Policía de la Provincia de Córdoba, sino también la Dirección de Investigaciones Operativas de Policía Judicial. Entonces, hay distintos tipos de investigaciones abiertas que probablemente terminen unificándose para poder profundizar justamente la cantidad de damnificados que se tienen. En un relevamiento nuestro, superior, entendemos, de acuerdo a la información que hemos cruzado, serían alrededor entre 15 y 20, en principio, pero podrían ser más hechos. Eso va a ser objeto de, justamente, primero vamos a garantizar los derechos del imputado que conozcan una acusación puntual, pero se trata de hechos conocidos y los bolsas, es decir, campos que se encuentran en zonas rurales, muchas veces deshabitadas o despobladas, y la operación de bandas que actúan en su beneficio en relación a las mismas. Comisario, hablando justamente de, bueno, hoy se hizo este operativo, se logra desarticular esta banda, pero de acá a futuro, ¿tienen pensado algún tipo de materia preventiva para que no se sigan dando estos casos que estamos viendo reiteradas a veces en los campos? Sí, es así totalmente, ya se han iniciado esas tareas de prevención, en algunos lugares contamos con la participación del Departamento Patrulla Rural de la Provincia de Córdoba, queremos y hemos solicitado que esa dirección, pero no departamento, amplíe sus recorridos para otras localidades del departamento, y cada jefe de zona tiene ya la directiva explícita de cómo se pretende que se haga esa prevención. Hace un tiempo hubo dos detenidos por un robo en Zagira, justamente uno de los detenidos de acá de Corral de Bustos y otro de Valdicera, que coincide con el apellido, si no me equivoco, donde se hizo el operativo hoy. ¿Tienen relación en estos robos? ¿Es de lo que están investigando a partir desde allí? Y nosotros veníamos desde antes con una investigación de estas personas, así que los operativos en principio tienen relación con un sumario contravencional que se inició en la departamental Marcos Juárez, pero se están buscando las relaciones que corresponden entre ese procedimiento con los delictuales que nosotros estamos investigando. Estamos en un estado preliminar de procedimientos que recién se han efectuado, y donde una investigación que viene avanzando se va a profundizar en los próximos días en ese sentido. Pero son graves, muy graves las calificaciones legales que hemos decidido aplicarles a estas personas que se encuentran imputadas, porque los delitos tanto de asociación ilícita como el de robo calificado en despoblado y en banda tienen una escala penal muy severa según el código penal, que parte de un mínimo de 5 años de prisión y después, conforme a las reglas de los concursos materiales de delitos, se va a ir agravando ese estado. Doctor, ¿los camiones secuestrados estaban cargados? Tenemos el procedimiento de un secuestro de un camión cargado de seriales.